bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en quintas de san antonio en nejapa es una casa de una planta con dos cuartos esta consta de dos parqueos comedor sala cocina con panty terraza habitación principal con aire acondicionado habitación junior con closet grande un baño con ducha patio mediano bodega área de limpieza con un baño área de juegos para niños área de usos múltiples residencial privado con seguridad 7 por 24 el precio de venta es de 125 mil dólares negociables para más información al 79 19 09 52 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos